Hola Es como estar bailando solo Y tú bailando en tu voz Y la voz de ti Bailando yo en el dolor Solo una sola vez Bailar pecados Como un muro Abansados al compás Dice para acabar Tu cuerpo en mi cuerpo Bailar pecados De bailar Dice para acabar Tu cuerpo en el cielo Corazón, corazón Y en un sol salón Todo bailarines Abraza a mi, mi amor Acariciándonos Viviendo la piel Viviendo la piel A mi, mi amor A mi, mi amor